Hola, buenos días, soy el abogado de inmigración Héctor Quiroga. Hoy estoy respondiendo preguntas y hablando de temas que nos competen a toda la comunidad inmigrante. ¿Qué derechos tenemos? ¿Cómo nos podemos defender? ¿Cómo podemos nosotros pedir y adquirir estatus migratorio? Entonces, una vez más, por favor, compartan el video, denle me gusta. En todas las redes sociales estamos en Abogado Quiroga, Abogado Quiroga en YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. En todas las redes sociales, por favor, Abogado Quiroga, les agradezco bastante a su ayuda. Por favor, compártanlo y por favor, síganme porque es supremamente importante que la comunidad se entere. Bueno, el tema de hoy es una pregunta que pasa bastante y es ¿qué pasa cuando hay un accidente de tránsito? ¿Qué tipo de derechos tenemos nosotros los inmigrantes? Ya sean documentados o no documentados, ¿qué derechos tenemos? Entonces, recordemos que un accidente de tránsito es un problema de negligencia, es un problema, es un accidente civil, no tiene ningún tipo de relación a un problema criminal. Es decir, nosotros tenemos todos los derechos, independientemente de nuestro estatus migratorio, nosotros podemos enforzar nuestros derechos contra una compañía de seguros, contra una persona que nos cause daños, daños personales o daños de cualquier tipo. Esto es cierto incluso cuando la defensa o lo que son los abogados del seguro argumentan que nosotros no debemos ser compensados por nuestros salarios o por nuestros pagos horario por hora porque dicen que nosotros no debemos estar trabajando porque no tenemos ningún tipo de permiso. Pues esto simplemente es errado. Nosotros tenemos todos los derechos, incluso la ley dice que este tipo de argumento no siempre es admitido en una corte de la ley nuestra situación migratoria. Entonces, nosotros sabemos que si nosotros somos víctimas de un accidente de carro, nosotros todavía podemos ejercer nuestros derechos independientemente de nuestra ciudadanía, independientemente de nuestra residencia, independientemente de nuestro estatus migratorio. Entonces, es supremamente importante que las personas, por favor, lo sepan. Nosotros realmente tenemos la posibilidad de enforzar todos nuestros derechos. Entonces, bueno, muchas gracias. De todas formas, por favor, compartan el video, les me gusta, compártanlo en todas las redes porque es bastante, bastante importante para nosotros que la comunidad lo tenga. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima. Gracias por seguirnos en Abogado Quiroga, en Twitter, en Instagram, Facebook y en YouTube. En todas partes, por favor, síguenos y comparte la información con tus amigos y con tu familia. Gracias.